¿Qué pasa gente? Bienvenidas, bienvenidos a los juegos, soy Tito Mor, yo soy Mor, estamos aquí con Days Gone, en el episodio anterior salvamos a un chaval que estaba secuestrado y en este vamos a ir a ver a Sara, y también supimos que es posible que Sara esté viva por O'Brien y aparte en este vamos a intentar ir a ver la lápida de Sara y luego iremos a la siguiente misión, que me parece que está en Hot Springs no, a ver, espera, 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 algo que te está yendo para el otro lado, tenemos una misión aquí, vale ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial ya sabéis, como os digo siempre, que si os está gustando podéis parar un instante para dejarme likes, comentarios, suscribiros, darle a la campanita, compartir el vídeo ya sabéis no hago más que escuchar el género macho qué desagradables son anda ya hostia, no, 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 no no, 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 no quiero unficiente ¿Paké? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! Creo que no tiene mucho sentido No quiero decir nada. Ya sé que no... que no la has palmado ahí fuera. Supongo que ya es costumbre. Pero... al salir aquí a hablar contigo de vez en cuando era lo único que me mantenía de acuerdo, ¿sabes? Así que... gracias. Sí, vale. 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 Pues eso que he hecho es la forma más fácil de cargar su cuchillo. Mira, nuevo punto. La, 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 la... Dijimos que íbamos a pillar este, ¿no? Vale. A ver cuáles vienen ahora, que se puedan hacer. Sobre la marcha. Capacidad de cargar un arma a distancia mientras corres. Bueno, eso ya lo hace, ¿no? Pulso firme. Reduce considerablemente el retroceso de las armas a distancia. Téntico flechazo. El daño de flechas de la ballesta. Coger estas dos. Coger esas dos, porque vamos... Ahora tengo que volver a la moto y pasar por la horda otra vez. Pero sería bueno encontrar combustible. Porque la moto está ya muy... Claro, el problema ahora es... Ver si... Hay uno ahí. Si podemos esquivarlos. Iba a decir, lo mismo con un poco de suerte se han ido, pero... De momento ahí tenemos a uno. De momento ahí vamos a poner el proceso. No, no. No! 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 Ah! que miedo pasa con los engendros qué miedo pasa con los engendros muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues ya estaríamos ahí otra vez en el campamento Hot Lake este en persona el mismo que Visticalfa A veces pienso en los incendios, ¿sabes? Di ¿Cuánto tiempo? Blair, ¿cómo te va? Sí Vale Oye, ven más a menudo Echamos de menos Bueno, vamos a hablar con Mike Donovan Vale Vamos a ver qué quiere, viejo Avanzar en la historia te impedirá temporalmente el acceso a las regiones del norte Vale Bueno, sí Pero si es que si no tenemos más misiones Si es que no tenemos más misiones en el norte O sea si hubiera alguna pues vale pero no tenemos ninguna Lo único es el campamento este y ya sabéis lo que pasa en ese campamento Así que No sé si en cierto modo lo que nos está diciendo el juego Pues si pasas de este punto te embarcas en el final ya Pero he dicho con otras palabras Conoces una ruta a través del paso Cilsen Me dijiste una vez No te dije nada Vete No puedo ayudarte ¿No puedes dibujarme un puto mapa? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de lo que? ¿Y tú qué has hecho, viejo? ¿Eh? Cam Sherman Las cosas que te hiciste No, no Escúchame ¡Déjame en paz! Y si pudieras deshacerlo todo Si pudieras arreglarlo todo La noche en que subí a Sara aquel helicóptero me sentía aliviado ¿Qué puta mierda es esa? Me sentí aliviado He estado viviendo con eso Y ahora estás persiguiendo fantasmas ¿Crees que encontrar a tu parienta Si sigue viva ¿Va a solucionar algo? ¿A llenar ese vacío? No lo sé Pero hay de intentarlo Vale Si hago lo que quieres Mostrarte el camino Por el paso No volverás aquí ¿Pero por qué está este Tan mosqueado? Si éramos amigos No volverás aquí Entendido Ah, porque se han trabo a lo mejor De que hemos arrasado el campamento Y hemos matado a Carlos Y tal Este es muy pacifista Muy Habla con Buser Mierda Tengo que Hablar con Buser Me imagino que será eso Porque si no No sé por qué está tan mosqueado Seguir adelante Ahora avanzar la historia Y te impedirá el acceso a Lost Lake Viajarás al sur con Iron Mike Asegúrate de tomar tu tiempo Para entregar recompensas Que aún conserves O visitar comerciantes Antes de hablar con Buser Tengo dos orejas Así que nada Seguimos con la historia Hostia Buser, yo... Ajá El pasado invierno Estábamos en Fairwell Ridge Veíamos a los engendros A miles y miles Demasiados como para contarlos Sí, me acuerdo Solo podía pensar En que cada uno de nosotros Hombre, mujer o niño Éramos uno sin techo Unos putos refugiados Ahora El mundo les pertenece Sobreviviremos Eso hemos estado haciendo Sobrevivir No es vivir No es vivir Lo que Jack Decía No importa Cuando salgas a la carretera Ni hacia donde vayas Pero será mejor que sepas Dónde está tu casa Sabes, nunca hemos hablado de ello De por qué seguimos llevando los colores Durante todo este tiempo En el circo de engendros Como si eso importase ya Sí, costumbre Los dos últimos mongrels Originales de Fairwell Los chicos moteros Los más duros Que había en la carretera Y que lo digas Sí, nos convertimos En una especie de marca Fuimos muchas cosas Pero nunca fuimos una marca Cuando salimos de Fairwell Sin Sarah Sin Jack Sin nadie Ahí supe que Lo estábamos dejando todo atrás Todo lo que importaba Había desaparecido Excepto esto Vuelves a ser nómada, ¿eh? Sí, supongo que sí Venga, Jack Entra, vamos Si está ahí, fuera La encontrarás Dick, ¿listo? Sí, Mike, listo Nos vemos en la puerta No me hagas esperar Sí, claro, Mike Lo que tú digas Pues ahora vamos No solo que nos hemos quitado el chaleco Porque representa ¿El qué? Los colores Y ahora se ha convertido en nómada Me he arrepentido el resto de la vida ¿De verdad crees que sigue viva? Han muerto millones de personas Pero ella sigue viva Nosotros sobrevivimos Si me rindo ahora Si no Si no hago esto Me arrepentido el resto de la vida Solo voy a acabar como Como nosotros ¿No? Como Iron Mike Como Buser ¿Cómo nos llamas? Campistas ¿No? Ve Y encuentra a tu mujer Ya sabes dónde estoy Oye, ¿sabes lo que pienso, Dickon? Creo Que tienes Que Tienes miedo de estar aquí Tienes miedo de ser parte de algo Te necesitamos aquí Y eso Te acojona Lo siento Ah, sí Yo también ¿Listo? Sí Quiero largarme de aquí De acuerdo Te sigo Pues nada Allí vamos a la aventura Detrás de Mike O sea que no me vas a dejar Que vuelvo a tu campamento Ahora que he estado a punto De llegar al nivel 3 de confianza Y conseguirme la super escopeta Eres muy malo, eh, Mike Eres muy malo, Mike Suena a Jack Tenía un club muy unido Armabais bastante follón en su día Pero no creo que matarais a nadie No va a salir de fría No se asesina tú Se dispara No tengo ni idea De para dónde vamos a ver Vamos hacia allá No sé si es que no hemos avanzado nada todavía Estamos aquí a la mitad Iron Boot Lost Lake el 47 Cascade el 38 Y Belknap el 55 Había mucho Porcentaje por Rellenar, eh Vámonos Milas No se podían contar La autopista se atascaba con monovolúmenes de autocaravanas hasta arriba de madres quemadas, padres cerveceros y niños llenos de mocos Un puto arcoiris de sombreros, camisetas hawaianas y sandalias Eran una fila de hormigas coloridas de Los Ángeles al Fairwell y hasta aquí Sin parar Ah, me alegro de haber evitado pasar por aquí en verano Mierda ¡Joder! Pues menos mal que habíamos despejado este campamento Porque Si no Te sigo pero A veces vas un poquito lento, eh, Mike Generalmente los personajes cuando los sigues no te dejan que los alcances Pero en este caso A ver, ¿por dónde vamos? Anda, mira Estamos esperando un nuevo Este puesto de enero No, esto ya está hecho O sea que estamos en territorio desconocido Uy, otro túnel Pues este no me suena que lo hayamos despejado Pero bueno Imagino que al venir con Mike por aquí Pues no No habrá rips, ¿no? Ni O sea que está creando, ¿no? No hay enero Bueno, es algún otro No hay enero ¿no? No hay enero ¡Nero, no! ¿Qué es? Hasta aquí llego yo. No te apartes del sendero. Te llevará a montaña abajo hasta llegar al valle de Diamond Lake. Mucha suerte. Espero que tengas razón y tu chica aún siga viva. Lo está. Bueno, tal vez. Lo que tienes que preguntarte, Dick. ¿Es importa si todos los demás han muerto? Pero a ver, no es descabreado. Si en realidad hemos hecho un favor a todo el mundo. Matando a Carlos. Si es que... No tiene sentido. Si los rips eran todos unos psicópatas. Uy, es canción más chula. Vamos a conducir un poco con música. Me callo. Una de las... No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¡Gracias! 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 Si estás ahí fuera, te encontraré. ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Capitán Kuri? ¡Está adelante! ¡Mayday! ¡Nadie escucha! ¡Mierda, tu prueba! ¡Qué coño! ¿Qué pasa? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mata al rabiante! ¡Hostias! ¿Es uno nuevo o qué? ¡Uuuh! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Casi! Déjame que me suba yo a la casa Este también, macho, porque si no Nos vamos a matar a todos Sí, claro, anda ya No tenéis moro ni nada Me con ojo, te voy a dar yo a ti con ojo ¿Dónde está? ¿Pero cómo tenéis tanta jeta? ¿Bajar a ayudarme? Tío, ¿dónde está? Ahí estás Mierda, estoy bueno, sí ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue, tío! ¡Venga, va! ¡Puedes hacerlo! Es que no le pillo ni una, ¿eh? ¡Venga, va! ¿Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! vamos que ya casi esto es un cuchillo hola rica soy de gonseñón has dicho soldado sí sí milicia del condado de surs tú no eres de por aquí cruzaste el paso no 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 sólo he estado errando vine por las salinas al estado de silver lake cómo cómo has llegado hasta aquí tío cómo atravesaste la 97 calma tío que este hombre te acaba de salvar la vida el coronel dijo que controláramos y entraban en nuestro territorio por el norte o el sur el coño para el carro tío el capitán se encargará de eso vale bien ha matado a un puto rabiante acompáñanos al campamento cerca de diamond lake hay comida y catre es lo menos que podemos hacer bueno sí suena bien y flores que no podemos abandonarlo tú quédate aquí volveré con combustible no oye quédate aquí usa su munición si hace falta te irá bien vale vamos no te separes de mí vale hemos tenido problemas con los ocupas si te veo una patrulla se puede liar entendido bien milicia del condado de deschutes mira tío me dan de comer que quieren que diga sí señor pues digo sí señor cuántos sois el campamento unos 100 puede que más difícil saberlo en la base muchos más que eso sí vale hay mujeres joder eso querías pues vete olvidando el coronel tiene reglas contra frater fraterni fraternizar sí eso mira si curras y sigues órdenes nadie se mete contigo seas hombre o mujer al coronel le da igual no es mira yo solo busco a gente y a una mujer con los que iba hace un año o así habrían venido desde silver lake y habrían estado en uno de esos campamentos de refugiados de enero creo si es demasiado fácil perder la noción del tiempo aquí fuera bueno habéis acogido a alguien o sea supervivientes del campamento de refugiados quizá ya he dicho que es un puñetero ejército pregunta al capitán del vino por las salinas creo igual lo sabe el capitán si curi dirige el puesto de diamond lake casi hemos llegado aquí es soy el cabo russell abrid mira otro campamento descubierto joves y es casi un es como un fuerte macho diri 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 informe capitán lo teníamos encontramos su moto seguía caliente pero lo perdieron no señor bueno si lo perdimos topamos con un radiante señor ¿Y Mullins y Flores? Flores está muerto. Dejé a Mullins con el cuerpo. Eso es todo, Capo. Traiga combustible. Y vuelva con Mullins, ya sabe qué hacer. Sí, sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos muertos, señor. Le prometí comida y un sitio para dormir esta noche. Capo, larguesa de una puta vez. Y por cierto, ¿de dónde has sacado ese anillo? Era un campamento, me interesa. Vamos. ¿Cuánto lleva de adelante? No sé bien. Se pierde la noción del tiempo. ¿Y de dónde sacó ese equipo? Hacía tratos con campamentos de cazar... ¿Engendros u hombres? Ambos. Tenía reputación de... ...saber localizar cosas. ¿Entienden? ¿Qué campamentos? ¿Dónde están? Pasado el Valle de Fairwell. Ya da igual, no existen. Han caído. Russell me dijo que estaba en Silver Lake cuando lo invadieron, ¿no? Oh, sí. Fue una puta escabechina. ¿Supervivientes? Algunos. ¡Uno, dos, uno, dos! Tome. Quédeselos. Pagaré con créditos. Por ayudar a mis hombres. Úselos en los economatos. Vale. ¿Quiere unirse? No se aleje. Nos preparamos para salir. Listo para ir, ¿dónde? ¿Y tiene habilidad de este rastreo? Sí, algo. Esta no es una vida de errante. Aquí estamos en guerra. ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle. Pero solo el coronel puede tomarle juramento. Quédese aquí. Ayúdenos. Y yo le llevaré con él. Estaré aquí. Vale. Joder, el cabrón tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tiene que haberse lo quitado porque ella no se lo daría nunca. Eso significa que ella está aquí. No parece de la milicia. Busca un errante para interrogarlo. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Ahora que hemos llegado a este campamento nuevo. Situado en aquí. Así que nada. Espero que os esté gustando. Nos vemos en el siguiente. Sed buenas. Sed buenos. Sed felices. Un saludín. Chao, chao. El circuito de obstáculos